Y tú, no sabes quién soy yo No sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador Te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección Mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Tú no estás Y sentirme bien Aunque no sepas quién Que te quiere Que te quiere sin más Por encima y el bien y del mal Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te suena Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien soy yo Alguien te busca Alguien te busca Y tú no sabes que soy yo